Vá para ti, cariño, para ti, Dios. ¿Por qué no han de saber que te quiero, vida mía? ¿Por qué no he de decirles si fundes tu alma con el alma mía? No importa si después, me ven llorando un día. Si acaso me preguntan, diré que te quiero mucho todavía. Se vive solamente una vez, hay que aprender a querer y vivir. Hay que saber que esta vida, se aleja y nos deja, llorando quimera. No quiero arrepentirme después, de lo que pudo haber sido y no fue. Quiero gozar de esta vida, teniéndote cerca, de mí hasta que muera. Chiquitita, para ti mi luz. Se vive solamente una vez, hay que aprender a querer y vivir. Hay que saber que esta vida, se aleja y nos deja, llorando quimera. No quiero arrepentirme después, de lo que pudo haber sido y no fue. Quiero gozar de esta vida, teniéndote cerca, de mí hasta que muera. No quiero arrepentirme después, de lo que pudo haber sido y no fue.